Dime si te acuerdo de mí, si conoces mi voz Si conoces mi voz, si puedes perdonarme o me guarda el sol Si puedes perdonarme o me guarda el sol Me guarda el sol, me guarda el sol Por favor, necesito hablarte, tanto en mi nación Me quiero todos los días, no jueguen por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!